POSIT FOTOS POSIT FOTOS POSIT FOTOS POSIT FOTOS Subí una foto al Instagram Todo el mundo empieza a comentar Dicen que me veo muy bien Los likes no paran de llegar Traigo un flow nuevo que no se desgasta Viral por TikTok, también por Snapchat Si no me conoces, no me tires, hey Si te pongo a bailar, entonces estamos bien Mueve la cadera así Al ritmo del tas, tas, tas Y si lo bailas conmigo seguro se va a virar Mueve la cadera así Al ritmo del tas, tas, tas Y si lo bailas conmigo seguro te vas a virar POSIT FOTOS POSIT FOTOS POSIT FOTOS POSIT FOTOS Posey foto, 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 posey foto Posey foto para el instante, mami tú que estás bonita Viendo esa cinturita, que enchulo esa mamacita Por ti voy a medallar, y hacemos lo que tú quieras Una pinca en el peñal, o parchamos en el gira Mueve la cadera así, al ritmo de tas, tas, tas Y si lo bailas conmigo, seguro te vas a tirar Mueve la cadera así, al ritmo del tas, tas, tas Y si lo bailas conmigo, seguro se va a virar Salgo con mi mano a la calle, nos están pidiendo fotos En donde estemos, donde vamos, vamos regalando fotos Posey foto, posey foto, posey foto, posey foto, posey foto Posey foto, posey foto, posey foto, posey foto Relima y Roger Lee, las gemelas del Free La hicimos de nuevo, pero esta vez con Gerial Preciso Mood Music Energy Music